Música Los compañeros de trabajo, los colegas periodistas de Suárez dicen que nunca vieron absolutamente nada raro en el comportamiento de Chile Sin embargo, algo en esa casa ha pasado Hemos dispuesto a exceptuar de la segunda cuota del aguinaldo para todos los trabajadores argentinos hasta 25 mil pesos exceptuar esa segunda cuota del aguinaldo del impuesto a las ganancias de modo tal de seguir incentivando, impulsando el consumo Música Bienvenidos a una nueva edición de Visión 7 Resulta Hoy tenemos un programa con muchísima información, muy completo Vamos a hablar de todo lo que pasó en esta jornada La denuncia de la Argentina ante el Tribunal Internacional del Mar Por supuesto, también vamos a hablar de las protestas en Europa Lamentablemente hubo represión a quienes estaban manifestando Por supuesto, también vamos a hablar de deportes como todos los días Y además, hoy tenemos columna de rock con Maxi Martina Y un día especial, novedoso No vamos a hablar de una banda de rock Sino que vamos a hablar de poesía Sí, poesía en un noticiero en la televisión abierta Nos damos esos gustos acá en Visión 7 Resumen Mi nombre es Pablo Camaití Voy a ser su presentador de noticias durante esta noche Y para nosotros, estos son los temas del día Este miércoles, la primavera parece haberse afirmado a puro sol y cielo descubierto Ofreciendo un clima más que agradable para un día que de a poco fue cargándose de información Una de ellas, que conmueve a todo el país Se generó en los tribunales de Bahía Blanca Donde la periodista de Coronel Suárez, Estefanía Geit y su pareja Se negaron a declarar por abusos y privación ilegal de una mujer durante tres meses La mañana avanzaba y las novedades sobre la fragata Libertad no se hicieron esperar El canciller Timeman anunció que denunció a Ghana en el Tribunal del Mar Y que pidió la liberación inmediata del buque Casi al mismo tiempo, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Martín Sabatella, presentaba el cuadro de desituación de los grupos comunicacionales Y recordó que Clarín es el único que no manifestó su voluntad de adecuarse a la ley Antes del 7 de diciembre Con lo que quedará en manos de la AFSCA la actuación de oficio Luego del empate aburridísimo de la selección argentina ante Arabia Saudita La presidenta anunció la eximisión del impuesto a la cuarta categoría de ganancias del medio aguinaldo de diciembre Además, convocó a sindicatos a discutir el impuesto en 2013 Poco antes, el ministro Lorenzino y el viceministro Kicillof de la cartera de Economía Ofrecieron detalles sobre el decreto que creó un registro de subsidios a la producción Volviendo a las leyes, la Cámara de Diputados logró el quórum Y convirtió en ley el persaltum Ese instituto jurídico que habilita a la Corte Suprema de Justicia A intervenir en determinadas causas sin haber agotado las instancias ordinarias previas El Senado aprobó por unanimidad la eliminación del registro de beneficios Para los condenados por delitos sexuales seguidos de homicidio Dos del ámbito porteño La vicejefa María Eugenia Vidal no descartó un aumento en la tarifa de subtes Aunque no en el corto plazo En tanto, una comisión de familiares de pacientes del Hospital Gorda Denuncia a Macri ante la justicia por el deterioro de las instalaciones Fuera de nuestras fronteras Los europeos se pusieron de pie para repudiar las políticas de ajuste Que incrementan el desempleo y la pobreza Hubo manifestaciones en Francia, Italia, España y Portugal En Madrid y Lisboa hubo una brutal represión a manifestantes Los palos no sirvieron para impedir la expresión de la gente Hoy víctimas de la destrucción del Estado benefactor Y en medio de la guerra global contra el terrorismo Y la delicada situación de Medio Oriente Se produjo otra muerte La de uno de los jefes de Hamas Durante un bombardeo israelí de la Franja de Gaza Con esta baja, los líderes del grupo advirtieron que Israel Abrió las puertas del infierno Esa zona de guerra no solo genera violencia Un referente cultural israelí Pero de indudable proyección internacional Y batallador por la paz Cumple este jueves 70 años Dariel Borenman, el director de orquesta Que vino la gente y que vino tanta gente Celebrará con un concierto en Berlín Mientras es agasajado por la gente Que quiere un mundo mejor Vamos a comenzar ahora si Con todas las noticias de este día La primera tiene que ver con Martín Sabatella El titular de AFSCA Quien informó que todos los grupos Que están excedidos de los límites Que indica la nueva ley de medios Mostraron su voluntad de adecuarse A esta ley Con excepción de uno Que es el grupo Clarín Quien es además El que más fuera de la ley Está o va a estar A partir del 7 de diciembre Con más de 123 licencias 203 La ley Cuidar la fuente de trabajo Preservar la fuente de trabajo Defender la fuente de trabajo Y garantizar el funcionamiento del servicio En el proceso de transferencia de oficio Hasta que lleve el nuevo titular Y el Estado tiene que garantizar El cumplimiento de la ley Sinceramente Yo no creo Que ningún grupo Yo no quiero hablar de un grupo en particular Porque repito lo que dije siempre Esta ley no es para un grupo Para dos ni para tres Es para todos Si se habla del grupo Clarín Es por dos motivos Porque es el que más excede Pero sobre todo Se habla del grupo Clarín Porque es el único que dice Que no va a cumplir la ley Si no, no tendríamos que estar hablando De un grupo Tenemos que estar hablando Del cumplimiento de la ley Y de todos los grupos Que mostramos en la pantalla No tendríamos que estar hablando de uno Ahora Nosotros no Este No vemos ningún escenario de violencia Ni nada por el estilo Y por supuesto Bajo ningún punto de vista Este Esperamos que eso suceda La ley Hay que cumplir Hay un procedimiento Natural del Estado Haciendo cumplir una ley El grupo Clarín Que está excedido En más de 213 licencias Contestó los dichos de Sabatella En un comunicado Afirmó Que lejos de negarse A cumplir la ley Los medios audiovisuales Del grupo Han sido los primeros En cumplirla Pero el artículo 161 Está suspendido judicialmente Y por eso El AFSCA Como organismo estatal Sabe que no puede exigirle Al grupo Clarín Ningún paso administrativo Respecto a este artículo Y agrega que Aunque el gobierno Intente confundir El plazo de un año Previsto por el artículo 161 Recién comienza a correr Para el grupo Clarín A partir del día En que entre en vigencia Dicho artículo La presidenta Cristina Fernández de Kirchner Entregó El botiquín Un millón y medio Del programa Remediar más redes Un plan Del Ministerio de Salud De la Nación Que lleva Otorgados medicamentos Esenciales En forma gratuita A más de 15 millones De usuarios Del sistema sanitario público En esta oportunidad Cristina anunció Que se exceptuará Del pago de impuesto A las ganancias En la segunda cuota De la guinaldo A los trabajadores Cuyos ingresos No superen Los 25 mil pesos Hemos dispuesto A exceptuar De la segunda cuota De la guinaldo Para todos los trabajadores Argentinos Hasta 25 mil Pesos Fíjense No, hay más Que ganan más De 25 mil Vamos a hacerlo Hasta los de 25 mil Pesos de ingresos brutos Exceptuar Esa segunda cuota De la guinaldo Del impuesto A las ganancias De modo tal De modo tal De modo tal De modo tal De seguir Incentivando Impulsando El consumo Yo quiero darles Algunos números También para Luego vamos a charlar Con los amigos Los sindicatos Que vamos a A reunirnos Con los distintos Dirigentes sindicales Con la confederación General del trabajo Para ser más precisos Para poder discutir Para el año 2013 Para el ejercicio 2013 Una modificación De los mínimos No imponibles Pero no lo queremos Discutir tampoco Aislados De la política Sararial El director del diario La Nación Bartolomé Mitre Manifestó Su pensamiento Político En un reportaje Con la revista Brasileña Veja En el que expone Críticas A las clases populares Y una condena Al voto universal Y democrático Afirmó que en la Argentina Hay una clase baja Que no se informa No escucha No toma conciencia Y sigue a la presidenta Además El empresario periodístico Opinó que el gobierno Viola La libertad De expresión Y que hace Lo que quiere En el Congreso Rematando Que ni la dictadura Militar Llegaba a tanto Bueno Lo que se olvida El director Del diario La Nación Es que la dictadura Militar No solo llegaba a tanto Sino que Clausuró El Congreso En la última dictadura Cílico Militar Y se está olvidando De apenas 30.000 desaparecidos En fin Seguimos Con nuestro envío Visión 7 Resumen Sin duda Uno de los temas Más importantes De estos días Por la condición La emoción Que ha generado Allí en Coronel Suárez Es el caso De la periodista Estefanía Geith Y su pareja Acusados De abusar Y tener secuestrada A una mujer Durante tres meses Ellos niegan Todas las acusaciones La periodista Estefanía Geith Era una de las caras Más conocidas De Coronel Suárez Trabajaba Hasta el lunes pasado En el Canal 4 Meses atrás Estefanía Y su pareja Secuestraron Y escondieron En su propia casa A la joven Sonia Molina Allí La vejaban Y allí Perdió 30 kilos De su peso Ya que solo Esporádicamente Comía polenta Con alimento Balanceado Todos están Consternados Y exageradamente Sorprendidos Porque la imagen De una chica dulce Buena Solidaria Predispuesta Y que jamás Experimentó Síntoma O conducta Alguna Que podría hacer Presuponer Actitudes Tan aberrantes Tan siniestras Y tan espeluznantes Como las que Hemos vivido Como las que nos enteramos Minuto a minuto Que son más graves aún Detrás de estas paredes Sonia Molina Vivió Tres meses En cautiverio Soportando abusos Y torturas De diversa índole Hasta que Pocas horas atrás Logró escapar Entre las 6 y las 7 de la mañana Esta mujer se escapa Gracias a Dios Si no estaría muerta Y a las 9 llegó a trabajar Como todos los días El hermano Y la madre De Sonia Molina Que se recupera En el hospital De Coronel Suárez Sienten Alivio por un lado Y mucho dolor Por el otro Estaba en el momento justo Que ella quería hacer cosas Y ella siempre Le trabajó O sea Le gustó trabajar Así con gente desvalida Y gente Con chicos De la calle Apoyando Ayudando Y este Le pintó todo Un panorama Que a ella Le gustaba Y bueno Pero se lo pintó Nada más En Santiago del Estero Un represor Pidió garantías Para indicar El lugar en el que Fue enterrado El cuerpo de Carmen Santiago Bustos Alias Taca Un trabajador secuestrado El 18 de marzo De 1976 Se trata de Juan Sérpico Bustamante Un policía Santiagueño Que durante la gestión De los ex gobernadores Carlos y Nina Juárez Fue jefe De la comisaría 2 De la capital provincial El represor Amplió su declaración En el juicio De la denominada Mega causa Por el secuestro Y desaparición De 44 personas Antes Y durante la última Dictadura cívico-militar La vicejefa De gobierno De la ciudad De Buenos Aires María Eugenia Vidal Dijo que Luego del traspaso Del subte A la jurisdicción Porteña El primero de enero No se prevén Cambios en las tarifas Aunque aclaró Que no descartan Que a futuro Se haga alguna Modificación Pero no En el corto plazo La Argentina Presentó una demanda Ante el Tribunal Internacional Del Mar Para exigir A Gana La pronta La inmediata Liberación De la fragata Libertad La medida cautelar Solicitada Por la Argentina Consiste En exigir A Gana La liberación Inmediata E incondicional De la fragata Libertad Y su reaprovisionamiento Para poder partir Del puerto de tema Con la mayor Urgencia Se debatirá El planteo Formulado Por el gobierno Argentino De que se declare La responsabilidad Internacional De Gana Por el embargo Ilícito De la fragata Libertad Y se obligue A ese país A indemnizar A la Argentina Por los daños Ocasionados Por ese acto Ilícito Y a desagraviar Los símbolos Patrios Que ha desafiado Al desconocer La inmunidad Del buque insignia De la Armada Argentina La Cámara de Diputados Convirtió Esta noche En ley El proyecto Que regula El recurso De Per Salto Tras casi nueve horas De debate La Cámara de Diputados Convirtió en ley La reglamentación Del Instituto Del Per Salto Por 135 votos Por 135 votos A favor Y 95 en contra Y así Llegar a la Corte En casos De gravedad Institucional En temas federales Como la suspensión Desde hace tres años De la ley De medios La oposición Insistió Con el tema De la falta De oportunidad Y que esa ley Es solo Para ganar Una pulseada Con Clarín Y por supuesto En el caso De Clarín Claro que A Clarín La ley Le cabe También Pero ocurre Que lo que pretende Clarín Que haya un juez Que le resuelva El planteo Que hizo Lo que pretende Clarín Dijo Bueno A ver Clarín Clarín Dijo Que usted dijo Que Clarín Pretende Que haya un juez Que resuelva Que le resuelva Bueno A ver El fallido Eso No Claro que Clarín Necesita un juez Que le resuelva Claro que necesita un juez Que le resuelva A favor de Clarín No Que le resuelva el tema Luego También admite Que cree en esta Corte Suprema De Justicia Y que Clarín Cuestiona la ley En su totalidad Y no solo En dos artículos Lo que ha hecho Clarín Es cuestionar En la justicia Dos normas Que entiende Inconstitucionales Y esto es lo que quiero hacer La justicia No nosotros No reconoce toda la ley Porque al no reconocer La autoridad de aplicación Desconoce toda la ley No los dos artículos Que cuestiona Señor Eso lo tienen que resolver Los jueces Para eso está La justicia Lo que nosotros queremos Es que la ley Es que Por último El diputado Rossi Dijo que el persaltu No presiona a la Corte Yo creo que es una ley Que fortalece a la justicia Le da Le da al poder judicial Y específicamente A la Corte Suprema de Justicia Un poder Una instancia más de poder Digamos ¿No? Y de poder Realmente conducir al poder judicial Detrás de lo que todos buscamos De que exista justicia En la Argentina Pasamos al plan internacional Trabajadores de la Unión Europea Se unieron este miércoles Se unieron este miércoles en una protesta general Contra el desempleo y las políticas de ajuste En una jornada de manifestaciones y huelgas Que barrieron el continente Las marchas más importantes Se realizaron en el sur de Europa Mientras que los países del norte Como Dinamarca y Alemania Registraron varias concentraciones En España El paro fue masivo Y hubo disturbios en varias ciudades Principalmente en Madrid Con más de 170 detenidos Y 70 heridos Se sumaron los trabajadores de Portugal Grecia Y en Italia Donde también hubo incidentes En las manifestaciones Se realizó un paro de 4 horas Los principales convocatorias Fueron contra el ajuste La suba de impuestos Y el desempleo Deportes en Visión 7 Resumen Gabriela Previtera ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Cómo estás vos? Pero muy bien Con muchas novedades del deporte Muchos partidos Yo no entiendo nada ¿Por qué tanto fútbol en la semana? Porque se están tratando de jugar Algunas fechas que tenían que estar previstas Para los fines de semana Entre semanas Para que se termine a término Este campeonato inicial En lo que va este año Ah, como las clases Hay que cumplirlo Claro, hay que cumplirlo Entonces se juegan fechas entre semanas 180 días De hecho tuvimos el fin de semana Tenemos ahora Y vamos a tener el fin de semana también Bueno, qué empacho Está muy bien ¿Qué es lo primero que tenemos? Lo primero que tenemos Lamentablemente Es una mala noticia Y tiene que ver con que Otra vez la violencia En el fútbol argentino Hizo que se suspenda un partido Estaba jugando independiente Su encuentro Obviamente correspondiente Esta fecha número 15 Y la parcialidad Del rojo de Avellaneda Arrojó en el área De Belgrano de Córdoba Cuando estaba Olave Justamente para arrancar El segundo tiempo Algunas bombas destruyendo Que hicieron que el árbitro partido Termine suspendiendo el encuentro Un partido que arrancaba De esta manera Con el 1 a 0 De Belgrano de Córdoba Un gran remate De Jorge Velázquez Un golazo Realmente Para convertir El primer y único Tanto de este partido Así estaba Fijate como ingresaba Esa pelota Increíble La definición La forma La comba Que toma la pelota Para entrar Olave que hasta aquí Festejaba Ganaba Belgrano 1 a 0 Sin embargo Cuando iban al complemento Fijate lo que iba a pasar acá Pablo Casi que arranca el partido Y claro Todos salen corriendo Pero no porque la pelota Estaba en juego Porque ven caer Al arquero Olave Al arquero De Belgrano de Córdoba Y cuando iban a atenderlo Los médicos Y los propios jugadores Caen la segunda bomba Destruendo A partir de allí Comenzaron a caer distintos Proyectiles El tolo gallego Que obviamente Enojadísimo Trataba de pedirle La parcialidad De independiente A cierto sector De los hinchas Que por favor Paren de arrojar cosas Aquí está Vemos cuando cae La primera bomba Destruendo Obviamente estaba aturdido Olave Esta fue la primera agresión Para el arquero De Belgrano de Córdoba Después allí vemos Cómo quedan Algunos de los cartuchos En el piso Suspendido el partido La Verdi decidió Que no se juegue Y esto decían Los protagonistas Ya en el vestuario Me asusté Algo Me pegó algo Era un pedazo De papel De la bomba No sé qué Claro Y bueno Y me asusté Porque yo no la vi A la bomba Entonces Si lo hubiese visto Capaz que Reaccionás a algo Yo no la vi Y me asusté Y bueno Después lógicamente Estaba aturdido Porque me explotó Muy cerca Pero bueno La intención fue En principio De todo Fue seguir Después tiraron Cinco bombas más Al árbitro No le quedó otra Que suspenderlo Tomó la decisión Para cuidarnos A todos No más allá De las garantías Puede causar Un terrible daño A un jugador A la terna arbitral A un espectador A un dirigente Digamos Reservemos Primero La humanidad Y después Vemos cómo se fue Hablaste con los técnicos Con los jugadores O fue una decisión Meramente tuya Una decisión en conjunto Pero la última palabra es mía ¿Qué te dijo Olave? Estaba aturdido Lo que quieren es vivir del club Eso es lo que quieren Son viudas Que extrañan A quienes los mantenían Ustedes lo saben muy bien Muchos son programas partidarios Y los conocen muy bien Quienes son Bueno Se terminó Lo siento mucho Lo siento mucho Me dolió mucho Hoy lo que pasó Me dolió mucho Pero esto nos da más fuerza Para seguir adelante Y nos damos cuenta Con lo que están haciendo Que teníamos razón Teníamos razón No son hinchas independientes Sacaron los papelitos Sacaron los papelitos Y tiró una bomba Qué gracia Qué desgracia Bueno Claramente Los hinchas Obviamente La mayoría Estaban totalmente En desacuerdo Con lo que pasó En esta jornada En este partido Entre independientes Porque además Lo deja el rojo de Avellaneda En una de las peores condiciones Está muy mal de promedio Y encima No es el único partido Que tienen que reprogramarle Y de acá al final Del campeonato Para que lo pueda jugar En otras ocasiones Fue por las incidencias Del clima Recuerden la última Gran tormenta Que hubo un capital Que quedó todo Capital Y sus inmediaciones Inundados Por eso no se jugó Seguimos hablando De otro de los encuentros Que se disputaron A lo largo de esta jornada Atlético de Rafaela River 0 a 0 Aquí pedían penal Para Atlético de Rafaela El árbitro del partido No lo consideraba así Por eso siguió River tuvo las mejores situaciones Sin embargo No pudo concretar Aquí Carlos Sánchez Es el que remata La pelota Que se va a penitas Al lado del arco De Guillermo Zara Al lado del palo derecho Defendido por el arquero De La Crema Después Iba a tener una más Carlos Sánchez Que se iba a ir Por arriba del travesaño Iba a ser la más clara Y aquí El tiro libre Que nadie podía agarrar Que había ejecutado Poncio El perro Que por algunos segundos Nada más Hizo que el partido No se continúe De todas maneras Terminó igualado 0 a 0 O este fue Uno de los tres partidos Que estaban previstos Para la jornada de hoy El tercero Que vamos a repasar ahora Tiene que ver con El uruguayo Juan Pablo Rodríguez Aquí Eludiendo al arquero Y definiendo Esta muy buena forma Para marcar El 1 a 1 definitivo Un All Boys Que sigue sumando Obviamente En esta primera división Del fútbol argentino Hasta aquí El completísimo Primer bloque Visión 7 Resumen Si este fue el primer bloque No te puedes imaginar Lo que es el segundo Porque hoy Como te dijimos Tenemos visión 7 Rock Pero no solo del rock Vive el hombre Así que vamos a hablar De poesía Porque la columna De Maxi Martina Es de cultura alternativa Y también Tenemos poesía Sí Poesía En un noticiero En el aire Ya lo dijimos Nos gusta pasarla bien acá No te vayas Un corte Muy chiquito Y ya seguimos Con mucho más Visión 7 Resumen ¡Gracias!